La industria aérea ha caído en el primer trimestre de este año de una manera asombrosa. Cifras ofrecidas por la Asociación Internacional de Aeropuertos revelan que la industria aeroportuaria ha perdido 700 millones de dólares solo en Latinoamérica y el Caribe durante este trimestre. La entidad indicó que en la última semana de marzo el tráfico de pasajeros era prácticamente inexistente con una caída generalizada del 97% incluso en los países en los que se mantiene la actividad aeronáutica. Ahí la caída del tráfico aéreo de pasajeros a finales de marzo era superior al 85%. La organización detalla que el año comenzó con un crecimiento del 3% en el tráfico de pasajeros en enero y febrero pero a partir del primero de marzo el tráfico comenzó a caer de forma sostenida como resultado de las restricciones en los viajes internacionales y la imposición de medidas de cuarentena en la mayoría de países de la región. Sin embargo, indicaron que la gran mayoría de los aeropuertos deben estar abiertos para poder garantizar la actividad de carga aérea y los vuelos humanitarios.